Soy nieta del gran balear del cerro Chambú Yo tengo mi nombre allá por la montanita Le doblan por su paz, el es de mí Hay que verlos despiertos, cada bonito Con su cantona de mante y calciente Es feliz, implacable guerrillero Inomable, dulce y fielo Compatiente del amor Es feliz, a los cerros arregaños Bajatán, fina, bolaños A cantar de insurrección Es feliz, una columna de pino Descendió por los caminos En perfecta formación Y hay que estar Bajatán, fina, bolaños Bajatán, fina, bolaños